¡Gracias por ver el video! Para mí es un gran placer estar aquí con todos ustedes y presentarles a este gran grupo que se llama Fiestón Mañanero. Y el tema que van a hacer son los nietos de pato. Voy a decirlo otra vez, los nietos de pato. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Cada político tiene su objetivo. Y si no las aves tienen la razón. El primero... Vamos a ver quién es. Ángel Díaz Munillo. 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 Usanita tiene un mayor que te mandará a ti. Y no le queda más solución que unirse a ti. Se da alguien que se da alguien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver otro. Sí. Sí. José Mari Viejo. Es una gran acta que te mandará, que te mandará. Todos los días, que te crees que te llevan. Sí. Es una gran acta. Un beso, de un mar. Hay que escoger y el dulce está de grande Está hermoso para todos y algo de coger Esto ha decidido ganar un pedazo Campeon, Camille, adiós ¿Cuál es lo que es que me ves? ¡José Esponja! ¡José Esponja! ¡José Esponja ya llegó! ¡José Esponja! ¡José Esponja! ¡José Esponja! ¡José Esponja ya! ¡Joé Esponja ya you job I'm not your job! ¡Helena! 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 ¿Qué esperabais? La mejor. Esta para Jesús Rolín y para sonar hiriendo. ¡Helena! 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 Ya para terminar, vamos a hacer una para los del Ayuntamiento. Una que todos conocemos, que nos cantaban los payasos en la tele de pequeños. Esa que decía... ¡Había una vez! Un disco que alegraba siempre por la zona. ¡Helena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta mañana, nos vemos! ¡ilingüemos! ¡Y los viejos de Fox! ¡De Paco! ¡Los viejos de Paco! ¡Los viejos de Paco! ¡Gracias! 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 Bueno, mirad, os voy a contar una cosa. Allá por el año 83 o 84, por años más o menos, la Peña Saratrés decidió volver a los carnavales, que se volvieran a hacer los carnavales después de 40 años. En ese año de los carnavales se hacía el Cierro de la Sardina y en ese Cierro de la Sardina había gente muy peculiar. Había unas personas que son insustituibles, porque cada uno es como es y no hay más. Y esas personas pues no las vamos a poder sustituir. Estoy hablando de Pedrito Patillo, de Iñaki Belmonte, de Pijas, de Arratevi, de Cameras El Corro, etc. En el carnaval ya más moderno, esta gente pobre prefiere, antes que hacer el Cierro de la Sardina en el Busca, estos del Chastarrillo se han especializado, han aprendido, viajan a Cádiz el lunes, ¿no? A aprender, a ver cosas. Pero a todo el mundo le ha llevado un tiempo en que ya... Pues bueno, no estamos famosos trotes. Yo sé que sustituir a Gorka, sustituir a Moki es difícil, porque Gorka y Moki solo hay uno. Igual que todos los que están aquí, cada uno en su papel. Pero desde aquí vamos a pedir, vamos a hacer una llamada, para que el año que viene, toda esta gente joven... Oye, y no tan joven, ¿eh? Porque tenemos un montón de coros de jubilados, ¿no? Bueno... Luego que viene seguido en este escenario, ya hay un montón de chastarrillos. Hoy, este año, pues, parece ser que quieren despedirse, y como no, les vamos a dar la oportunidad de que se despida. Bueno, bueno... Gracias a todos, y bueno... Lo sentimos que no se hayan escuchado tan bien. Hemos ensalado bastante, y nos queríamos despedir en el escenario. No nos hubiese gustado que ya nos entierran. Lo que ha dicho más, pues, verdad. A ver si es lo que viene en más grupos, porque en fin, eso hay que ver cómo está la carpa ahora mismo, para ver que este concurso es lo mejor del carnaval. Sinceramente. Por lo demás... Gracias a todos. Y bueno... Que el carnaval sigue, ¿eh? Que nos vemos en la calle, y que nos seguiremos liando aunque no estemos aquí en el escenario. Muchas gracias. Un momento, un momento... Silencio. ¿Va a contar un chiste, Moki? No, 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 lo dejamos así. Lo dejamos así, casi un mejor aportación. Loli, 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 Loli... ¡Es que hay niños! Niños, a ver, todos los niños, apártan los oídos. ¡Venga! ¡Deja el rato, macho! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Sí! Una vez, pollo al ajillo que lleva la quebra. Pollo al ajillo que lleva la quebra. ¡Que no se leen, pollo al ajillo! ¡Cabarero! ¡Puero! ¡Han chivado! ¡No nos va a gustar! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡A asalto! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Cabarero! ¡Sí! ¡Cabarero! ¡Fue el pambingo! ¡Fue el pambingo! ¡Fue el pambingo! ¡Sere toda amante pambingo, pambingo! esta la conocemos todos de manera muy chiquitina caballero esta va a ser rápida caballero una de pimbas pal pájaro pimbas pal pájaro pimbas pal pájaro pimbas pal pájaro caballero caballero esta tabela la conocéis todos caballero una de costo costo tiene ya la marinera la marinera costo tiene ya la marinera bueno ya va ya no y la última la última la que conocemos todos la de champiñones no o venga va camarero 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 no te puedes ir no te puedes ir porque camarero 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 sí a cuenta cuéntame como te has ido si has comprimido ahora sí ahora sí vamos a contar para que se nos va a echar un abrazo por Dios gracias a todos ha sido un placer a un poco a todos no os vayáis no os vayáis esperad 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 un poco señores y señores gracias a todos gracias a todos a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.